Al igual que Francisca, muchas niñas en República Dominicana crecieron con la idea de que su cabello era malo, feo, malacata. Sin embargo, los tiempos han cambiado y hoy los estándares son otros. Muchas de esas niñas, que no se consideraban atractivas, hoy triunfan en grandes pasarelas del mundo de la moda. Consciente de esto, la talentosa presentadora de televisión y actriz ha tomado una decisión radical, cortar de raíz esas inseguridades y hacer las paces con su niña interior. Rodeada de sus compañeros en el estudio, Francisca decidió enfrentar lo que para ella ha sido su trauma más grande desde pequeña, cuando en su natal Aswa recibía todo tipo de burlas por tener el pelo malo, como le decían, refiriéndose al cabello afro o rizado. Quiero compartir con ustedes algo personal, que me sale de mi corazón. Yo quiero hacer las paces con mi niña interior, comenzó diciendo, asegurando que le quería reafirmar aquello que siempre le negó, que supiera que es hermosa en todas sus versiones. Uno de mis grandes miedos y complejos ha sido mi cabello. Crecí sintiéndome fea, sentí que debía acercarme al estereotipo de belleza, me podían permitir sentirme por un ratico bonita. A los 11 años le pedí a mi mamá que me regalara un alisado de cabello, porque no quería tener el pelo malo. Siguió contando sin poder evitar la emoción, y mientras hacía su relato, se iba soltando el cabello, ese que lleva días mostrándolo recogido, aquellos en los que no usa pelucas de diferentes largos, pero siempre en el prototipo de lo que vemos en la televisión, sobre todo hispana. Después de que nace Genaro, me di cuenta que la belleza va más allá de tantas cosas, y el día de hoy, yo quiero hacer las paces con esa niña, y decirle a esa niña que es hermosa, que es perfecta, hacer las paces con mi cabello, que le he hecho de todo. Mientras más estirado, más estirado esté, más bella me siento. Hoy me libero y quiero conocer a la Francisca que Dios mandó a este mundo. Le quiero pedir perdón por llamarla fea, y pensar que nadie que se pareciera a esa niña, podría lograr algo asombroso. Explicó, como reseña el periódico El Diario de Nueva York, más allá del rating, Francisca aseguró que quería que cada una de las niñas que la estuvieran mirando y tuvieran su mismo cabello, supieran que eso no las define. Por eso decidió hacer lo que ella llamó, no un cambio de look, sino un nuevo comienzo de vida, en búsqueda de su mejor versión. Con tijeras en manos, el estilista y compañero de Despierta América llegó dispuesto a liberar a su amiga, pero Francisca pidió hacerse el primer corte, con los ojos cerrados y la tijera en la mano. Así fue como se dio el primer tijerazo. Al final del show, en los últimos minutos, entró la nueva Francisca, y muy al estilo, Halle Berry compartió con sus compañeros y con el público su transformación, su nueva versión, me siento bella, pensé que iba a ser más choque, ahora a comenzar a conocerlo y cuidarlo, dijo con una sonrisa. Antes de despedirse, tuvo palabras especiales para su esposo, Francesco, de quien dijo que su apoyo ha marcado la diferencia en su vida, y compartió el mensaje que recibió de su parte, después de contar la noticia en el show.